no sé por qué se me grabó así bien culero pero pues bueno me encontraba yo aquí en la copia barata de among us con mi amigo david y como pueden ver el personaje lo hice que se pareciera a mí los que me han visto en redes sociales como pueden ver hachero con los audífonos la mochila y los anteojos y pues me tocó creo mate es la primera vez que probar este juego la verdad y pues bueno como pueden observar es una copia cara de among us porque digo copia cara porque es la misma temática pero tiene muchas mejores animaciones la verdad el juego se ve bastante bien no necesitas descargarlo para jugarlo simplemente entras a la página y pues bueno tiene tareas también como lo tiene among us perdonen era us bueno lo que sea el punto es que yo me encontraba por aquí caminando haciendo las actividades que te ponen por ejemplo como pueden observar ahí en el panel de la hoja te pone esa madre bueno entonces uno dice ah bueno simplemente relacionar y luego automáticamente se completa la tarea el punto es que aquí hay dos personas que matan en una casa fantasma si se plantea la historia no sé por qué estoy haciendo como un review cuando este vídeo debería ser para hacerlo reír no para hacer un review pero pues aprovechando que tengo la voz bien fachera el día de hoy me atreví a hacer un review y como puedo observar ahí me encontré un cadáver y pues rápidamente lo reporte y aquí empezó la discusión entonces puse que sólo encontré el cuerpo o sea créanme sólo encontré el cuerpo no son no soy asesino créanme y bueno todos empezaron a discutirle aquí entrándole al pedo pues bueno esta escena es como que una mejora digamos así tiene la temática del juego como digo es la misma de amor as pero pues bueno está bastante bien que te reúna aquí con toda la banda no a discutir y bueno las animaciones que tiene cada personaje también están bien pulidas no sé por qué se me grabó la calidad tan culera la verdad pero pues suena lo lamento lo lamento así que el próximo vídeo tal vez era mucho mejor y bueno aquí se empezó a discutir de quién era de quién no era pues la verdad es que me sentía presionado hoy el punto es que aquí todos empezaron a señalar el dedo y miren nada más que lindas animaciones o sea cuando haces el voto al final el personaje termina apuntando para que votaste y lo chido de este juego es que después de muerto o bueno lo chido no lo chido que es que después de muerto uno sigue podiendo escribir entonces ahí viene la parte fea tal vez del juego pero pues bueno aquí me encontraba yo caminando por aquí por el pasillo la 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 y creo que me mandaban al segundo nivel porque éste tiene dos niveles entonces bueno aquí es la posición mágica no que tú tienes que mezclar una posición con hierbas wey y luego un mojo un hongo con un ojo y luego un muñeco con una pata de espera que primero era la pata y luego el bueno como sea el punto es que lo metí a la olla y pues aquí me atacaron wey un jame 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 y pues a la madre me morí la verdad es que están bastante bien las animaciones pusieron que encontraron mi cuerpo y yo después de muerto luego pongo ahí en el chat porque no sabía que te voy a escribir wey luego yo pongo por probar xd a no perfecto pero si ese para el momento que ha pasado todos están viendo quien quien me mató o sea les digo que la verdad es que este juego y yo escriba y hola les digo que este juego la verdad es que está bastante bueno y me está petando en twitch ahora mismo de hecho no sé si voy a hacer directo jugando este juego con la gente que llegue a verme la verdad es que está bastante genial igual si me toca asesino y la gente no está viendo van a saber que yo soy asesino entonces qué sentido tendría xd el punto es que no sé cuál es el punto ahora mismo estoy muerto y empezamos a hablar a y o sea porque estábamos muertos literal entonces yo le hablaba de muerto a muerto al final se lo llevaron a areco y pues este voy a ir al el vitreyer que lo han nombrado aquí a los asesinos los llaman vitreyen y vitreyer y los jugadores son reo mates igual que en amor pues que les digo no sé si estoy haciendo un review o un vídeo chistoso pero el punto es que creo que si va a ser más común rey yo les digo las animaciones son bastante buenas el dibujado es impecable está muy bien hecho el juego la verdad y creo que la va a romper aún más pero hasta ahora no me explico cómo están generando ingresos porque el personaje te lo personalizas a tu gusto y véanme ahí yo después de un muerto tratando de hacer las tareas por ahí me encuentro con compas fantasmas y les saludo las tareas la verdad están bastante bien bien logradas el dibujado como les digo es una belleza creo que está disponible también para dispositivos móviles como para pc en pc pues simplemente entras a la página ya y en dispositivos móviles creo que tienes que descargar la aplicación al teléfono y pues bueno banda que les digo una joya visual si es que estás aburrido de among us esta es una muy buena opción y si no estás aburrido de among us pues qué te digo yo hermano tú tienes la decisión al final y pues bueno como ven aquí ese era mi amigo que está trabajando conmigo y fue poseído la verdad es que si fue poseído y eso no me lo esperaba del juego básicamente eres poseído en el juego en ciertos momentos entre ciertas circunstancias que hasta ahora no lo he investigado aún y pues bueno ya me encontraba yo ahí como fantasma entonces bajar al primer piso iba a terminar mis tareas o a buscar alguna evidencia para ayudar al grupo porque pues aunque vea quien mata no lo puedo decir porque iría contra las reglas pues entonces me encontraba y ahí con el compa fantasmeando ya me había completado todas las tareas y luego de pronto ponen una tarea más que es como el cebo teis que hacen en el amor es que apaga las luces creo la verdad es que como les digo un juego muy bien logrado no sé qué pasará con algunos después y como pueden ver ahí nos ganaron y eso fue el final de la partida no sé qué pasará la verdad con amor y el resto de juegos pero el punto es que este juego el lobby no más miren qué belleza es muy bien logrado la verdad se lo recomiendo y pues bueno hasta aquí sería el vídeo de hoy chicos espero que les haya gustado si te gustó por favor suscríbete al canal que estaré trayendo más vídeos los días domingos estaré subiendo vídeos y pues bueno si quieres que juguemos este juego solo entrará al servidor de discorde y lo jugamos compa yo soy distorsioner hasta aquí me despido y adiós